Miembros de la Cámara de la Construcción Canacón se muestran optimistas sobre las nuevas inversiones extranjeras que se podrían estar dando en el país, sobre todo con el gobierno de China, ya que estarían generando más empleos de manera directa e indirecta. Estamos listos con todas nuestras empresas gremiadas para participar en el desarrollo de estos proyectos. Nicaragua necesita promover la inversión y la inversión estamos claro de que viene por inversionistas extranjeros, dependemos de eso y apostamos en que Nicaragua tiene que crecer y crecer principalmente por la vía de lo que son proyectos de construcción, necesidades que tenemos en nuestro país que al final se tienen que desarrollar. Asimismo, dieron a conocer los diferentes proyectos en los que están participando y esperan triplicarlos todo dependiendo de los buenos resultados de la economía. Todo lo que es el sector de construcción en la parte vial, en los puertos de agua profunda, lo que son las líneas férreas que vienen, la línea metropolitana, vienen las ampliaciones del alto de la pista de Managua, en el casco urbano principalmente, la capital y el resto del proyecto. También importante viene el proyecto de Ticuantepia y Nejapa. Esto va a generar bastantes oportunidades a los nicaragüenses y va a haber un incremento en la economía. Y es posible no duplicarlo, triplicarlo y aumentarlo porque de eso depende. De hecho, activándose la economía, el sector de construcción en la economía aumenta, aumentan las oportunidades. Acuérdemos que el sector de construcción es uno de los sectores en el cual genera más empleo y genera mayores oportunidades. En las obras que cada quien desarrolla, podríamos contribuir a unos 500 empleos, directos, fuera de los indirectos que genera la construcción. ¿Esperan que se incremente? Esperamos que esto se incremente. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!